¡Suscríbete al canal! Gracias a los amigos de Enlace Deportivo y bueno, con mucho entusiasmo los invito a todos para que vayan al seminario, en verdad es una gran oportunidad para todos los karatekas, amantes del karate, de las artes marciales para compartir con este campeón. Cuéntanos un poquito acerca de este campeón que viene vigente, campeón todavía en actividad sin duda alguna, ¿no? Bueno, sí, es importante traer atletas que estén en su esplendor, ¿no? En lo máximo de su carrera. Puede transmitir muchas cosas, no solamente técnicas, sino también psicológicas para aquellos compatriotas que aspiran a tener títulos grandes, ¿no? Y es de verdad, de verdad gratificante también para mí traer a alguien que yo siempre he admirado, ¿no? El campeón de nacionalidad griega, George Tizani. Así es el pronunciamiento sencillo. Un tanto abreviado, ¿no? Abreviado. Sí. Último campeón de Europa y de los Juegos Mundiales. O sea, imagino que el currículum de este karateka, pues, es basto, rico. Sí. Para que venga a volcar esas experiencias. La verdad es que es nuestro segundo evento que hacemos. El año pasado trajimos a Antonio Díaz, que es campeón mundial de kata y el mejor maestro, supongo, de estos momentos. Ahora le tocó el tiempo de kumite. Y qué mejor que escoger un atleta que actualmente está ganando los Opens de Europa, la Premier League Mundial. Y justo antes de venir a Lima está compitiendo en los Juegos Mundiales de Cali, que son lo que más aspira un deportista a llegar, ¿no? Ya que el karate no es olímpico todavía. Claro. Qué inspirador para los chicos, para nuestros jóvenes deportistas, que últimamente están, pues, tendiendo bastantes logros en sudamericanos, panamericanos y otras competencias, el poder relacionarse y estar tan cerca de un campeón de esta talla, ¿no? Bueno, nosotros incluimos a todos los doyos, a todas las academias, no solamente a los que están en la selección o tienen ya un currículum, sino todos los niños, jóvenes, adultos, damas y caballeros que quieran aprovechar esta experiencia, esta oportunidad de conocer un campeón y entrenar con él, conversar con él y disfrutar, ¿no? De la llegada de él, ¿no? Adelante un poco, Daniel. ¿Teoría y práctica se van a combinar los dos estamentos? Bueno, yo normalmente me devoro todos los cursos y seminarios que hay dentro de Perú, en Sudamérica y a nivel mundial. Viajo constantemente y veo cuáles son las tendencias. Las tendencias ahora es hacer campamentos de cuatro o cinco días, donde entrenan horas y horas desde la mañana hasta la tarde. Lamentablemente, por cuestiones de inversión, de costos, en Latinoamérica todavía se realizan los seminarios o cursos de dos veces, ¿no? Pero de todas maneras yo le he hecho una petición especial a George. Le he pedido que haga un curso que tenga mucho de orden táctico, técnico, porque el tiempo es poco, pero la cuestión es que se trate de aprovechar al máximo. Hay que sacarle el jugo al máximo, la presencia de este campeón. Sí, no solamente que venga a hacer técnicas y venga a demostrar para que la gente se quede sorprendida, sino también hablar sobre el reglamento, la limpieza de la técnica, qué cosas le pueden convenir a nuestros deportistas para que el árbitro pueda dar un punto a su favor, la bandera. El comité, el tema de estrategia es más importante, ¿no? El tema de estrategia es importantísimo y el dominio del reglamento a nivel internacional, ¿no? Y es importante también que este seminario no solamente acudan los mismos deportistas, sino también los profesores, ¿no? Hemos hecho un turno para niños y novatos e intermedios que será a las 6 de la tarde y de ahí a las 8 de la noche comienza el turno de los avanzados profesores y atletas top 10. Eso es sumamente importante. Martes 30, miércoles 31, ¿no? El lugar, ¿dónde va a ser? Bueno, el coliseo va a ser del Colegio María de la Encarnación, esto queda en Los Quechua, en Salamanca, en Ate. Es un coliseo cómodo y que tiene una infraestructura adecuada para desarrollar este tipo de actividades, ¿no? ¿Cómo puede hacer la gente para asistir a este seminario tan importante? Bueno, es simple. Nosotros tenemos una página web del Facebook donde pueden confirmar su asistencia, pueden inscribirnos también a círculo-bajoblanco-hotmail.com o también llamarnos a los teléfonos 349-4207 y en todo caso, si no pueden, el mismo día del evento, acercándose media hora antes, pueden inscribirse, ¿no? El costo del curso es 60 dólares, ¿no? Es un costo accesible para este tipo de eventos, ¿no? Normalmente él cobra 100, 150, 200, ¿no? El de acá se va hacia Estados Unidos y a Canadá. Hacer más cursos. Hacer más cursos y competencias. Somos privilegiados porque somos uno de los tres países que él va a hacer un tour aquí en toda América. Aparte, una de las características de Ior es que no solamente es karateka, sino también es modelo, ¿no? Bueno, sí, él tiene que... los karatekas ahora, sobre todo en Europa, tienen que ser versátiles y sí... Aparte, tiene un cuerpo realmente impresionante, ¿no? Bueno, tenemos bastantes chicas inscritas en el curso. De repente es por eso, ¿no? Ya te digo que vayas a hacer nada. No, claro. No, la comisión, esa comisión del seminario de karate de todas maneras voy a estar yo. No, debo confesar que hay muchas mujeres que tienen un nivel intermedio, novel, pero se han animado... Lo admira mucho, de hecho. ...a asistir al curso y... No, él pelea muy bien y tiene llegada, transmite. Aparte de que pelea muy bien, chicas, transmite. Sí, transmite mucho. Vende, vende. Vende, por supuesto. No, aquí seguramente van a ver lo de las fotos, o sea, realmente bien el karateka. Debe terminado, Daniel. Ese es el segundo seminario que realiza Inoueja Perú, ¿no? ¿De qué manera vienen forjando esos objetivos de continuar con esta intención de promover, de masificar el karate? Bueno, Mariano, yo quiero agradecer el Enlace Deportivo porque siempre está cubriendo los eventos grandes que hacemos en pro del desarrollo del karate. Este es el segundo seminario, pero vendría a ser el quinto evento que hacemos. Y agradecer a ustedes y también al grupo de dojos y de personas que nos apoyan, ¿no? Como el Sensei Marcos Morón, que nos apoyó en el primer evento. Y también los uniformes Nakeo, que es un producto nacional que también se la ha jugado por nosotros, ¿no? Yo creo que sí, que nosotros queremos masificar, queremos dar una calidad de karate. Para nosotros el logo es un karate de excelencia, ¿no? Y ayudarnos entre todas las academias y los profesores, ¿no? Y qué bonito que poco a poco se estén dando los resultados, ¿no? En realidad todos esperábamos que el karate sea escogido como deporte olímpico porque sabíamos que de todas maneras representación peruana iba a haber, ¿no? La cuestión es unirnos, la cuestión es un karate para todos donde las diferencias se dejen de lado. Justo te iba a preguntar por ahí. Para sumar, ¿no? ¿Qué hacer para unir, para que diferentes asociaciones como la de Inoue esté federada? ¿Qué hacer? Bueno, yo soy el representante de Inoueja Perú y compito todavía dentro del circuito de la federación y mis alumnos también y respetamos las normas que ellos dicen. Hay un grupo que también está afuera que tiene un nivel técnico interesante y yo creo que es cuestión de conversar, es cuestión de trabajar. Yo pienso que si uno trabaja se olvida de criticar. Yo tengo un blog donde normalmente critico cuestiones técnicas, no personales. Pero ahora sí me la he jugado por aportar, ¿no? Por sumar algo que les brinda la oportunidad a mis compatriotas que tienen un buen nivel para que sigan creciendo. No nos podemos dar el lucro, por ejemplo, mencionadas a Marcos Morón de ser campeón del mundo y que todavía exista esa diferencia. Todavía existan esas rencillas, ¿no? Con la federación. Yo pienso que él tiene la disposición de conversar, de sentarse en la mesa. Sería muy bueno, ¿no? Y como él, lamentablemente hay otros grupos también y es cuestión de conversar. Yo voy todos los domingos a los campeonatos de diferentes organizaciones, de diferentes escuelas y la verdad es que da pena que haya tanta desunión. Por mí, los coliseos deberían estar llenos como en otros países. Hace poco estuve en Brasil compitiendo y de verdad las tribunas están repletas. No importa si el sensei no congenia en algunas ideas técnicas, pero hay bastante apoyo, ¿no? Masificar, unirse en todos en beneficio del karate, pues que es un deporte realmente que nos está dando muchas satisfacciones. No solamente recién, sino ya es un trabajo de tiempo. Es un trabajo de años, es un trabajo que hacen los profesores día a día y bueno, sí, agradecer a todos porque de verdad, conforme han pasado las semanas y los días, hay más acogida. Yo, mi familia es la que me respalda, el Club Círculo Blanco, las academias que tenemos en La Molina y ellos me decían, pero es fiestas patrias y todo eso. Le digo, no, la gente en el Perú le gusta karate, ama el karate y yo sé que van a responder. De todas maneras. Agradecemos haber compartido estos momentos con nosotros, así que esperemos que la gente responda, aquellos amantes de las artes marciales, específicamente el karate, puedan asistir porque sin duda van a aprender. Van a aprender muchísimo. Sí, a mis amigos de Perú, porque Inouyejano solamente asesora atletas nacionales, justamente Pipe Aguilar, un atleta internacional, está compitiendo en los Juegos Mundiales y fue asesorado por nosotros. Yo, particularmente como peruano, quisiera ayudar más y todos los peruanos que puedan venir están cordialmente invitados y son bienvenidos.